Sean muy bienvenida a mi estimada audiencia. Yo soy el Dr. Paunegui y el día de hoy vamos a conocer los aspectos básicos acerca del músculo trapecio. El músculo trapecio va a ser un músculo de forma triangular que se va a encontrar dentro del grupo de los músculos cervicales superficiales, así como también dentro de los músculos extrínsecos del dorso. Va a encargarse de mantener unida a la cintura escapular con el esqueleto axial. Para esto, nuestro músculo trapecio va a estar conformado de tres porciones o regiones, que va a ser una porción descendente, una porción transversa y una porción ascendente. Y estas van a tener sus orígenes e inserciones de la siguiente forma. Vamos a empezar hablando de la porción descendente. Esta porción va a tener su origen en la protuberancia occipitana externa, así como también en las apófisis espinosas de las vértebras cervical 1 a la cervical número 7. Y se va a insertar en lo que va a ser el tercio lateral de la clavícula. En cuanto a nuestra porción transversa, este va a tener su origen en las apófisis espinosas que se extienden de las vértebras torácica 1 a la torácica número 4, y se va a insertar en la porción del acromion de la escápula. Y finalmente, nuestra porción ascendente va a tener su origen en las apófisis espinosas de las vértebras torácica 5 a la torácica 12, y finalmente se insertará en la porción de la espina de la escápula. De esta manera, estas tres porciones nos van a formar un músculo que con su compañero del otro lado formará un trapecio, y he de ahí en honor a su nombre. Ahora bien, si nos vemos desde una perspectiva de anatomía topográfica, vamos a poder apreciar primero nuestra porción descendente, ahora nuestra porción transversa, y finalmente nuestra porción ascendente. En cuanto a la innervación que va a tener nuestro músculo trapecio, va a estar dada en su modalidad motora por el nervio accesorio o en espinal, que es en parte del número 11, mientras que los aspectos del dolor y de la propriocepción van a estar innervados por los ramos cervicales que salen de la cervical número 2 a la cervical número 4 de la médula espinal. Su función va a ser, primero y la más importante, acercar la escápula hacia la columna principalmente, gracias a la función de su porción transversa, así como también las porciones descendentes y ascendentes van a permitir la elevación y el descenso de la escápula, así como también un leve efecto de rotación en sentido lateral. Y bueno chicos, de esta manera llegamos al final de este video, espero que les haya gustado, que me hayan entendido, y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.